Estamos acá desde Rock Hill, Carolina del Sur, con una de las pistas más hermosas del planeta. Un sector, un área hecha para el respeto de todos los pilotos y de la familia del BNX Mundial. Estamos en los nacionales de Carolina, USA, BNX. Aquí está el Sebas Barragán, representante del Team Barragán y del BMX International Team. Al fondo se encuentra la familia de Colombia. Todos los papás, mamás, los diferentes grupos, como WX, W1, Colombia BMX Team. Todos los diferentes grupos que están soportando un gran número de pilotos. Pero ante todo, mamá. Papá y mamá. Papá y mamá.